Buenas amigos, mi nombre es Luis Romero, soy el encargado de departamento de ventas de Genius. En esta oportunidad quiero conversarles sobre el amplificador TARAM TL500. Este amplificador tiene la bondad de que es muy pequeño, plástico y consume muy poca corriente. Este amplificador está diseñado especialmente para vehículos que traen radios OEM, que les dificulta mucho conseguir lo que es el dash kit o el adaptador al tablero. Con este amplificador se sacan las salidas de alta de su radio original y se le conectan a las salidas que tiene el amplificador, que tiene el amplificador, el cual la va a convertir en baja. Este amplificador solamente va a usar los cables originales del vehículo. No tiene necesidad de colocarles otro tipo de cables adicionales, sino con los mismos cables que van del radio a las bocinas, los conecta aquí. Este amplificador está diseñado con nanotecnología, con una tecnología que es digital, la cual nos permite un consumo muy mínimo de corriente. Esto nos da la versatilidad de que con una sola batería usted puede tener un sonido de High Definition en su vehículo. Ahora, para complementar amigos, les voy a mostrar cómo se conecta el amplificador a un radio OEM o un equipo normal. Este amplificador, como explicó mi compañero anteriormente, tiene una conexión con este conector que se conecta a las salidas del reproductor, se conecta el positivo y el negativo de cada salida, como lo pueden ver, y tiene una conexión simple, que es el positivo y el negativo que lo pueden utilizar desde el mismo reproductor. Y tiene dos saleras, las cuales te van a ofrecer 50W, RMS, estable a 2 ohmios, y ya está amplificador por ser mini compact. Y tener una tecnología nano digital no necesita de remoto. ¿Por qué? Porque la señal remota se la va a entregar el mismo reproductor cuando ejecute o de la señal o pulso de audio por esa entrada. Les voy a mostrar en el display cómo opera este amplificador. Como pueden ver, tenemos un reproductor común de nuestra marca Genius. Tenemos cuatro bocinas de 6 pulgadas y media. Y les voy a mostrar cómo opera el amplificador. Aquí pueden ver que tiene la conexión directa al reproductor, tiene las cuatro bocinas instaladas, y tiene la conexión de positivo y negativo común, simple. Entonces, ya tenemos la memoria USB instalada, vamos al inicio. Cuando yo le doy volumen desde 1 o 2, el amplificador automáticamente se enciende solo. Así va a operar el amplificador. Cuando usted lleva el volumen a cero de su amplificador, sea de su radio o bien de fábrica, o cualquier reproductor, el amplificador va a entrar en un modo de reposo, al no detectar la entrada de audio o de señal de audio del reproductor, el se va a apagar solo. Como pueden ver, ya el amplificador se acaba de apagar automáticamente solo, sin necesidad de actualizar un switch o la preocupación de ir a apagar el reproductor. Si usted nuevamente vuelve y le da volumen al reproductor, automáticamente el amplificador se reiniciará. Este amplificador, como dice mi compañero anteriormente, tiene muy bajo consumo y le va a ofrecer en su vehículo una mayor potencia que el reproductor original de fábrica y mejor eficiencia en el sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!